Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar informándose con CB24. Soy Alejandro Ramírez para presentar nuestro bloque con las principales noticias generadas alrededor del mundo. Empezamos con el resultado de las elecciones de medio periodo en los Estados Unidos, que podríamos decir fue una victoria compartida entre republicanos, es decir, el bloque oficialista, el partido del presidente Trump, y los demócratas, o sea, el partido de oposición. En la votación se elegía la totalidad de la Cámara de Representantes del Congreso y un tercio del Senado, además de 36 gobernadores. Los demócratas hablaban de una oleada azul haciendo referencia simbólica a la manera en que una marejada arrasa, aunque no fue esto lo que sucedió. Por su parte, los republicanos perdieron el control de la Cámara Baja y a pesar de mantener la mayoría en el Senado, los votos dieron a sus contrincantes la posibilidad de bloquear sus iniciativas con mayor facilidad. Así que algunos pueden ver el vaso medio lleno y otros pueden ver el vaso medio vacío. Tenemos la oportunidad de conversar con Belén Mora de La Voz de América para ampliar el tema y conocer reacciones tras esta elección. Belén, bienvenida, gracias. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Alejandro, y un saludo a toda la audiencia. Efectivamente, el Congreso dividido. Por un lado, demócratas han logrado control en la Cámara de Representantes y por otro lado, los republicanos mantienen el control sobre el Senado. Obviamente, ¿qué implica esto? Implica, por un lado, que los demócratas van a poder liderar aquellas comisiones que son comisiones que podrían investigar o ejercer un mayor control sobre la administración del presidente Donald Trump, investigar tanto al presidente como a su gabinete. Por otro lado, el hecho de que los republicanos mantengan el control sobre la Cámara de Senadores es importante porque ayuda a que el presidente Donald Trump pueda mantener su agenda judicial. Recordemos que está en juego la nominación de jueces federales y estas candidaturas podrían correr de una manera mucho más fácil teniendo el control sobre la Cámara de Senadores y es lo que ocurrió como resultado de estas elecciones, elecciones de medio término, que han convocado una gran cantidad de votantes que estuvieron participando este martes en estas elecciones. Belén, en un comunicado que podría haber decepcionado a algunos, el presidente Trump utilizó la red social Twitter para publicar solo un breve mensaje en que dijo, tremenda victoria hoy, gracias a todos. Pero ya hubo una conferencia de prensa, así que por favor cuéntanos cuáles han sido las reacciones de ambas fuerzas políticas tras estos resultados. Ya el mandatario amplió sus declaraciones y celebran realmente ambos partidos los resultados como respectivas victorias. El presidente nuevamente utilizó el canal que más prefiere para comunicar esta victoria, lo hizo a través de Twitter, sin embargo ya hace momentos nada más culminó la conferencia de prensa, una larga conferencia de prensa en el que el mandatario inicialmente brindó un mensaje conciliador con el partido demócrata, invitando incluso a los miembros de la Cámara de Representantes, a los demócratas a poder trabajar juntos sobre propuestas bipartidistas, en proyectos bipartidistas que puedan hacer avanzar, digamos, las políticas del presidente Donald Trump. Habló de consenso, habló de negociación con un mensaje un poco más conciliador al principio, pero sin perder de vista el hecho de que el partido demócrata es un partido de oposición. Y también en su momento, en algunos puntos, el presidente lanzó algunas duras advertencias acerca de que si se avanzan en algunas investigaciones o en algunos proyectos, que puede haber como una confrontación política entre ambos partidos. Sin embargo, de a ratos el presidente se mostraba nuevamente abierto a poder llevar adelante una agenda bipartidista. Así que hay que estar atentos a lo que pueda ocurrir después de enero cuando asuman las nuevas autoridades, las nuevas autoridades electas. Con mayoría en la Cámara de Representantes, los demócratas tienen la posibilidad de bloquear cualquier iniciativa. Es cierto, cualquier iniciativa gubernamental con la que no estén de acuerdo. No decimos que lo van a hacer, pero si quisieran, podrían ser una incómoda piedra en el zapato para la Casa Blanca. En definitivamente, es un panorama que obligará a una buena estrategia de negociación política, no solo por parte del gobierno, negociación política de ambas partes. Definitivamente. Y hay que ver cómo avanza esta segunda mitad del mandato del presidente Donald Trump. Hemos visto una primera mitad de su mandato donde él ejercía, o el partido republicano, más bien ejercía un control total por parte del Poder Ejecutivo, obviamente, y en ambas cámaras del Congreso, lo que le permitió avanzar con algunas leyes. Por ejemplo, la ley de los impuestos, o que redujo o recortó los impuestos a una gran parte de la población estadounidense. Entonces hay que ver cómo estas dinámicas políticas se van a ir dando a partir de esta segunda mitad de periodo, esta segunda mitad del mandato y cómo las políticas del presidente Donald Trump pueden ir avanzando. Hay muchas cosas sobre la mesa y sobre todo lo que interesa a las comunidades hispanas aquí en Estados Unidos tiene que ver con la agenda inmigratoria. Hay muchos temas pendientes en cuanto a inmigración que tiene que pasar por el Congreso y hay que ver cómo se van dando estas dinámicas entre ambos partidos. Ahora, esta situación no es nueva. Ya la enfrentó el expresidente Barack Obama, quien hizo uso de decretos ejecutivos. Es algo que Trump ha hecho durante sus primeros dos años de gobierno. Quiero decir, siempre existen opciones para que la Casa Blanca gobierne en el pleno sentido de la palabra. Efectivamente, esa es una opción y es lo que, como bien decías, el presidente Barack Obama se vio obligado, en cierto modo, a hacer durante, digamos, la segunda mitad o el segundo mandato de su periodo, del segundo periodo que tuvo el presidente Barack Obama y hay que ver lo que pasa con el presidente Donald Trump porque recordemos que una de las cosas que cuestionó que el presidente Donald Trump cuestionó al presidente Barack Obama era el hecho de que este, en cierto modo, gobernaba, decía él, vía decreto. Así que hay que ver si efectivamente cómo se dan las cosas a partir de esto. Pero, si vamos a juzgar por lo que el presidente Donald Trump dijo hace minutos nada más en la conferencia de prensa, él está abierto a poder negociar, él está abierto a poder conciliar y él está abierto a poder, digamos, a llevar adelante iniciativas bipartidistas para avanzar, obviamente, las políticas que él considera importantes. Ayer mencionábamos que por encima de diferencias podíamos destacar la diversidad entre los candidatos y, bueno, los hechos hablan por sí solos. Un gobernador abiertamente homosexual en Colorado, una joven latina de 29 años en Nueva York, mujeres musulmanes en el Capitolio. Aunque parezca extraño que estas características tengan que mencionarse a estas alturas, es definitivamente una muestra de la diversidad de orígenes, creencias religiosas, orientación sexual presente no solo en los Estados Unidos, sino también en el mundo. Las mujeres lograron también una participación en las designaciones. Y efectivamente, muchos ya hablan que estas elecciones han sido, bueno, dominadas por las mujeres. Estamos hablando de más de 230 candidatas a la Cámara de Representantes y alrededor de 23 candidatas para la Cámara de Senadores, es decir, una participación importante como nunca antes de candidatas mujeres. Y hay, digamos, los analistas atribuyen este fenómeno a muchas cosas, al movimiento Me Too, digamos, a una serie de factores que han motivado esta importante participación de mujeres, por sobre todas las cosas, como en las candidaturas. Por otro lado, hay que ver también cómo se dio el voto de las mujeres, porque algunos hablan y quieren atribuir a algunos analistas de que estas victorias y derrotas, por un lado, se tuvieron o están vinculadas al hecho de un importante electorado femenino, sobre todo en aquellos distritos suburbanos. Así que, a medida que se van contabilizando, porque en algunos lugares todavía se están contabilizando votos a estas horas, entonces hay que ver cómo se configuró finalmente esta votación y hay que ver si más allá del récord de candidaturas femeninas al Congreso estadounidense. También se dio una o cómo funcionaron las dinámicas en cuanto al voto femenino en Estados Unidos en estas elecciones de medio mandato. Belén, en el panorama actual se podría anticipar una contienda igual de reñida para las elecciones presidenciales del 2020 y el reloj ya empezó a correr. Efectivamente, y ya una vez culminadas las elecciones de medio mandato, eso significa que ya las candidaturas se van a ir perfilando seguramente en ambos partidos para quienes serán los candidatos para el 2020. Aún falta mucho tiempo, aún faltan que muchas cosas, mucha tela por cortar para llegar justamente a definir las candidaturas, pero sí ya se vienen hablando de algunos candidatos, por ejemplo, el caso de Beto O'Rourke, que fue uno de los candidatos en Texas, que estuvo ahí bien cerca de quitarle, digamos, la senaduría al senador Ted Cruz en Texas. Bueno, algunos ya hablan que él podría ser un candidato por parte del Partido Demócrata para las presidenciables. Es decir, hay varios candidatos y varios perfiles que se van, digamos, o varias candidaturas que se van perfilando a estas alturas ya todavía puede ser un poco anticipado, pero no hay que perder de vista aquellas candidaturas o aquellos candidatos que han hecho una buena campaña durante estas elecciones y la capacidad que ellos tengan de lograr la aceptación de la gente y, por sobre todas las cosas, obtener los fondos necesarios para poder impulsar sus candidaturas. Quedan unos dos años aún o un poco menos de dos años para poder ir definiendo esas candidaturas, pero definitivamente la carrera, tanto para demócratas como para republicanos, por la Casa Blanca 2020 inició hace un tiempo. Seguiremos al tanto, estaremos pendientes. Muchísimas gracias por tus comentarios. Es un gusto, a las órdenes. Hasta la próxima. Hacemos una pausa y más noticias globales. Siga con nosotros. ¡Gracias!